El viernes pasado el ministro de gobierno de la provincia, Natalio Mema, y el gobernador Alfredo Cornejo se reunieron con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y lograron destrabar tal vez lo que era uno de los grandes nudos que tenía la obra pública en la provincia de Mendoza, que es la continuidad de obras nacionales que se habían iniciado en algún momento, que habían sufrido los vaivenes de la economía y el cambio de gobierno, y la gran pregunta era qué iba a pasar con eso. Aquellos puentes que están yendo a Mendoza sobre la ruta 40 en el acceso sur, que ya llevan 6 años frenados, y que yo digo que es la foto de la desidia del gobierno anterior, porque el gobierno anterior asumió al presidente Fernández con los puentes caídos y se fue con los puentes caídos, que debe ser una obra compleja, pero tampoco tanto como para estar con un bypass vial durante tanto tiempo. Lo mismo pasa con la planta de tratamiento de residuos cloacales de cuadro nacional, en el caso de San Rafael, y la planta de tratamiento para potabilizar agua, en el caso de la planta de Aizam, ahí en la planta Ingeniero Bayofet se llama, que es en la calle de los filtros. Bueno, son obras que se han logrado destrabar, que estaban en ese gris, que no se sabía qué iba a pasar con ellas, y el gobierno nacional, ante la insistencia y la solicitud del gobierno provincial, ha conseguido o ha comprometido los recursos necesarios para avanzar en estas dos obras. Sobre todo lo que implican estas obras, no son esas obras bonitas que hacen que un lugar se vea más lindo, pero sí son obras que hacen que en un lugar se pueda vivir mejor. Disponer de agua potable, tener la posibilidad de conectarse a las cloacas, hace también a la calidad de vida. Concretamente, por ejemplo, la planta de tratamiento de residuos cloacales con esta ampliación va a permitir tratar hasta 360 litros de, justamente, líquidos cloacales por segundo. Y eso va a permitir atender la demanda de más de 200.000 sanrafelinos. O sea que está proyectándose la ampliación también de toda la zona urbana de San Rafael. Lo que tiene que ver con la planta de potabilización de agua, todos recordamos el verano lo que significa para los vecinos del barrio Nimeb, del barrio Comiso, del Villa Aurora, del Ingeniero Bayofet, del barrio El Sosneado, que por ahí pasan días completos los de más calor sin disponibilidad de agua. ¿Por qué? Porque la capacidad de producción de agua potable o de tratamiento para potabilización de agua de esa planta está colapsada por la cantidad de, o por el crecimiento que ha tenido, justamente, en cantidad de habitantes de San Rafael. Bueno, nos va a permitir estas dos inversiones hacer de San Rafael un lugar en donde se pueda vivir aún mejor. Donde estén dadas las condiciones para tener mejor calidad de vida, con inversiones importantes, en el caso de la de aguas servidas de la planta de cuadro nacional, está al 24% de avance. En el caso de la planta de Aizam, está al 1% de avance recién, pero Aizam ya había comprado todos los caños, lo cual también sirvió como un aliciente para que el Estado Nacional comprendiese la necesidad de abordar estas obras y de avanzar. Bueno, creemos que es realmente muy bueno, muy auspicioso para San Rafael, y bueno, llega a fin de manera positiva una gestión importante que habían llevado adelante tanto el Gobernador como el Ministro Memo. Hay diferentes realidades con respecto a estas obras. Yo te hablé de avances distintos también, en función del grado de avance que tenían previo a que se paralizaran. Nuestra expectativa es que arranquen y no se frenen. A mí no me gusta mucho decir en tal día va a estar lista la obra. Lo que me gusta decir es que la obra se va a reiniciar, se va a reiniciar en los próximos meses, va a avanzar, se va a terminar, y los sanrafelinos vamos a poder tener o disfrutar justamente de las comodidades que nos van a dar esas obras. Ojalá que sea pronto la terminación. Lo importante es que no se frene, que es lo que pasó durante el gobierno anterior. Voy a poner dos o tres ejemplos. Lo que te decía recién de los puentes es un caso. Pero la planta de potabilización de Ingeniero Bayofet, ahí en la calle Los Filtros, se anunció la apertura de sobres de la licitación en abril de 2022. Han pasado más de dos años y la planta está al 1%. Está claro que ha habido inconvenientes propios de los cambios de gobierno, de los cambios de equipos de gestión, pero también la obra ya venía mal, ya no venía avanzando como correspondía. Bueno, lo que nosotros aspiramos es que de una buena vez las obras se inicien, avancen, se terminen y se pongan en funcionamiento.